En el video de hoy, jugaremos Minecraft, pero... ¡Es Project Playtime! He creado un mapa entero de Poppy Playtime en Minecraft Donde iniciaremos en un tren, escogeremos con una ruleta quién será el monstruo Y nuestra meta será reparar los 4 generadores del mapa y así escapar Pero enfrentaremos a Hoogie Boogie, Killy Willy, Mommy Long, Foxy Boo y hasta este Pog Tendremos herramientas, pasadios secretos y 4 generadores por reparar Si te gustaría jugar esto con nosotros, deja tu like Si llegan a 100 mil likes, me pasaré Minecraft con los personajes de Project Playtime Ah, y no olvides suscribirte para algún día llegar a los 10 millones Bienvenidos ¡Bienvenidos, chavales! ¿Cómo se sienten? Pásenle para acá, vengan, vengan ¡Bienvenidos a su muerte! ¿Cómo? Bienvenidos a un nuevo videojuego que les he preparado el día de hoy Está muy bonito y especial Me tomó 7 meses ¡Pero aquí está! ¡Project Playtime en Minecraft! ¿Vale? Y ven aquí, Pancracio ¡Pancra, ven! Es que tengo miedo porque estas cosas nunca salen bien Mira, lo peor que puedes perder es la vida ¡Chicos! ¡A la madre! Primero que nada, les presento la ruleta de los personajes En esta ruleta podremos escoger a quién le va a tocar qué cosa, ¿vale? O sea, le daremos clic y ¡pum! Va a escogerlo, ¿vale? Va a girar y ¡piu! Y en este botoncito rojo... ¿Qué quieres, mamita? ¿Qué quieres, mami? Yo quiero a mami, 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 la rosita ¡Ah! ¿Quieres a mami? Yo también quiero a mi mamá Ya veremos ¡Pancracio, yo también quiero a mi mamá! ¡Vuelve, por favor! ¡Vuelve, por favor, de los cigarros! Ok, en este botoncito, bueno, en este botoncito de aquí Va a sacar una cabeza Una de nosotros Una cabecita, ¿ok? Y con esa cabeza podemos decir quién va a buscar Y de ahí le daremos a la ruleta, ¿ok? ¿Está preparados? Vale Entonces, chicos, le voy a dar el botoncito ¡Pah! ¡Ah, mira! ¡Me tocó, linda! Ok, ¿estás lista, linda? Bueno, a ver qué te toca, linda ¿Preparada? Sí, lista, lista No se diga más ¡Pah! A ver qué le toca ¡Y... ¡Mami Long Legs! Ok, linda ¡Eso! Te ha tocado, mami ¿Vale? ¿Estás lista para convertirte? Bueno, aquí están tus cositas, ¿vale? Para que las agarres Y nosotros agarremos nuestra mochilita ¡Pah! ¡Ah, qué guapo! ¡Nos vemos, chaval! ¡Choco, choco, lala! ¡Choco, choco, lele! Para agarrar todas tus cosas Tenemos herramientas especiales Para las cosas especiales Que les he preparado, chicos ¡Están listos! Linda está en su posición, chicos Como Mami Long Legs Y nosotros comenzaremos nuestra aventura ¡Venga para acá, chavales! Pasen por esta zona toda negra Y llegó el momento ¡Estamos encerrados! ¡No hay vuelta atrás, chicos! Tenemos que reparar los cuatro generadores Para poder volver Y les voy avisando Mami Long Legs es el triple El triple de rápido que nosotros Así que, bueno ¡Curran! ¿Es cierto? Vale, les presento sus herramientas Una sierra Un desarmador Y una llave inglesa, ¿vale? La sierra no sigue Para romper tablas de madera Así, mira ¿Vieron? ¡A la madre, Pancracio! ¡Corre! ¡Pancracio! ¡Pancracio! ¡Corre! Perdimos a Pancracio, Dani ¡Corre, corre, corre! Vale Hay que buscar un generador Espérate Esta piedra, Dani Nos puede servir, ¿eh? Si la vemos ¿Ya viste lo que está ahí encerrado? Sí ¡Ay, mira! Ahí está el personaje El PJPug ese Nunca supe exactamente Cómo se llama Pero sé que es un Pug No sé qué Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado ¿Dónde estás, Pancracio? ¿Conta ese generador? ¿Pancracio? Sí, sí, sí ¡Pancracio! ¡Me persigue! Vale, Dani Con el clic derecho Podemos ver los generadores Que están... Mira, aquí hay uno, aquí hay uno, Dani Ahí enfrente ¡Déjame, déjame, déjame, déjame ¡Vale, rompemos, rompemos! ¡Cusa, cruza, cruza, cruza! ¡Cusa, yo te protejo atrás! Pasamos por aquí Perfecto Y mira, aquí está el primer generador, hermano Vale, quédale con esto Ok, con la llave inglesa Ok, hermano Yo te chago, yo te chago, yo te chago Ahí lo estoy reparando 8 de 100 Vale, ahí va Ahí va El primer pistón No viene nadie No hay manos en la cosa Ok, si viene alguien me avisa, hermano ¡Vente! Vale, voy, ahí voy ¿Dónde están? Estoy reparando ¡En ningún lado, Manta! ¡Vamos a hacer nuestro primer generador! Reparo, 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 reparo Ya voy a la mitad, ya voy a la mitad, Dani Ok, hermano, no viene nadie No viene nadie ¡Golpe, avisa, golpe, avisa! Ok ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Se está moviéndose, está moviéndose! ¡Está arrancando! ¡Dale, dale, dale! ¡Lo hicimos! ¡7 de 100! ¡Un generador de 4, chicos! Vale, ok Hay que buscar a Pancracio, amigo ¿Dónde está Pancracio? Pancracio ¿Estás bien, hermano? No sé Estoy en una como fábrica Perfecto No conozco el mapa como si fuera No es cierto, no lo conozco Vente para acá, Dani Hay que buscarlo Ok, Dani Tenemos ya un generador ¡Oh, espéte! Pancracio, te extraño ¡Aquí atrás! ¡Aquí! ¿Aquí? ¿Dónde? ¡Mírate, mira esta piedra! ¡Mírate esta piedra, Pancracio! Con esto voy a romper tu cráneo No es cierto No es cierto Es para aventársela a la bestia ¿Dónde está? ¡Oh, su madre! ¡Su madre! Ya lo vieron ahí, güey A Pepe el pollo Es solo el marmorado y negro No, es Kili-Willy, güey Es Kili-Willy, hermano ¿Ya le viste el ombligo? Espero que sea lo... ¡Cuidado! ¡A la mano! ¡Cámenlo! Ahí está, la alentamos ¡Corren, corren, corren! La piedra las deja ciegas Corren para acá, corren para acá Miren, aquí podemos usar nuestro destornillador Para escapar Aquí, aquí, Rafa ¡Ablan, ablan, ablan! ¡Van a los chavos! ¡Pancracio, Pancracio, Pancracio! ¡No, no, corras! ¡Pancracio, Pancracio, Pancracio! ¡Pancracio, Pancracio! ¡No, perdimos a Dani! ¡No! ¡Pancracio, Dani, ahora puede ser otro personaje malo! Ok, pero ayúdame a reparar esto ¡Oh, vigila, vigila! ¡Dale, dale, dale! ¡No, Pancracio, vuelve! ¡No! ¡Vuelve, Pancracio! ¡Me voy a comer! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Pancracio, confío en ti! ¿Estás bien, Pancracio? Sí, estoy bien ¡A la madre! ¡A la madre, a la madre, a la madre! ¡Dios! ¡No, corren! ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! Ok, casi me atrapa, Pancracio Ok, Pancracio, ayúdame ¡Tenemos que buscar más generadores, güey! ¡Tengo miedo! ¡Rupo esto, rupo esto! ¡Agracio, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡No te veo! ¡Ah, hola! ¿Cómo estamos? ¿Dónde estás? ¿Cómo andamos, hermano? Bienvenido Vale, hay que... Mira, mira Con el detector de generadores... ¡WTF el Dani! Espérate, espérate, Dani ¡Hola, guapo! ¡Guay, de gracia! ¡Mira, con el detector de generadores Ahí tenemos uno, güey Aquí enfrente, Madu ¡Corre, corre! ¡Uy, mira, mira, mira! ¡Era broma, era broma, era broma, era broma! ¡Me voy a morir! ¡Ay, ay, ay, casito! ¡Pancracio, Pancracio! ¡Tengo miedo! ¡Pancracio! ¿Ya moriste? ¡No, no, 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 no! ¡El chico vivo! Vale, yo confío, hermana ¡No, confío! ¿No, moriste? No, no, no No me digas eso, hermano Por cierto, si no reparamos Los generadores rápidos Se reinician, chicos, ¿vale? ¿Vale con esto? ¡Ay, no veo! ¡Cien! ¡Cien! ¡Dos generadores de cuatro! Pero ahora estoy solo, chicos ¡Ya valí, ya valí, ya valí! ¡A mí lo frío, frío, caliente! Siempre estoy caliente, hermano ¡Uy, uy! ¿Quién es esa joyita que está ahí? ¡Hola, Dani! ¿Cómo andamos? ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! ¡Me sigo, amigos! ¡Adiós! ¡Rota, rota! ¡Uy! ¡Huelo cardio rota! ¡Rápido, rápido! ¡Estoy solo, chicos! ¡No se vale! ¡Tengan de piedad! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Piedrazo! ¡Hola, Graciela! ¡Piedrazo! ¡Adiós! ¡Piedrazo, tú también! ¡Ayuda! ¡Listo! ¡Frio, frío, caliente! ¡Este lugar tiene varios caminos! Vale, ok. Necesito encontrar un generador que creo que por aquí hay uno. ¡Rápido, rápido! Necesito un generador. ¡Ok, un generador! ¡Ok! Llevo dos de diez. Llevo dos de diez. ¡Yo confío, yo confío, yo confío! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Por favor! ¡Rápido, rápido! ¡Qué bonito se me está arreglando ese generador! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ok, ok! ¡Tres de diez! Digo tres de diez. ¡Tres de diez! ¡No, tres de cuatro! ¡Tres de cuatro! ¡Ya casi escapo! ¡Vete a una piedra! ¡Hola, guapo! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cuál guapo? No me digas guapo. Bueno, sí, dímelo. Pero no vengas por mí, por favor. Por favorcito. ¿Dónde estás? Yo llevo una piedra en la mano como en México, hermano. Cualquier güey que me pida la cartera desaparece. Vale. Sin miedo al éxito. ¿Ese generador ya lo... ¿Es el último? A ver. No lo hacía, hermano, pero qué bonito. Te ves ahí. ¡Adiós, hermano! ¡Te va bien! ¡What the fuck! ¡Último generador, hermano! Vale. Ok. Lo reparamos, lo reparamos, lo reparamos. Vale. Rápido, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Vale. Rápido, rápido, rápido. ¡Repárate, desgraciado! ¿Por qué se me está rompiendo la... Yo también tendría miedo, desgraciado. ¿Dónde está? ¡Uy! 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 ¡Atrápame si puedes! ¡Atrápame si puedes! ¡Uy! ¡No reparo, no reparo! ¡No reparo! ¡Salida por aquí! ¡Sí, salida! ¡Adiós, Dani, que te vaya bien, hermano! ¡No, Dani, no me quieres escapar! Solo tengo que encontrar la salida en este laberinto, hermano. ¡Es lo más complicado! Vale. Por aquí. Ahí está. ¡Adiósito, chavales! ¡Oh, la madre! ¡A la papa, piedrazo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Hermano, solo necesito encontrar la salida! ¡Con la salida ya gano! ¡Uy! Esta piedra me la llevo. Esta piedra me la llevo. Esta piedra es mía. Vale. Por aquí no hay nadie. Por aquí no hay nadie. Perfecto. ¿Dónde está la salida? ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha? Izquierda. Izquierda está bien. ¿Derecha o izquierda? ¡Derecha! ¡Adiós, pero no le dejen escapar! ¿Sí, eh? Maldito, tú me lo... ¿Dónde está? ¡No lo veo! Por favor. Lo que viene no se lo espera. ¡Oh, la madre! ¡No, no! ¡No, no, Dani! ¡Por favor! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está la salida! ¡Por favor! ¡Déjame! ¡Maldita rata! ¡No! ¡No te dejo ciego! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No estoy ciego! ¡No lo veo! ¡Por favor! ¡Sácatela ahí, Lita! ¡Déjame pasar, desgraciada! ¡Sí! ¡Lo voy a lograr! ¡Adiós, chaval! ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡Adiós! ¡Adiós, que te vaya bien! ¡Shú! ¡Shú! ¡No! ¡No me alcanzé a meter al tren! Siguiente ronda, chicos. Quitamos la cabeza de Linda, que ella ya pasó. ¡No, Lita! ¡Vaya, que te pasa! ¡Me tocó a mí, a huevo! Ok, llegó mi momento. Dame mi cabeza. La ponemos aquí y llegó el momento de ver quién me toca. A ver quién me toca, a ver quién me toca. Algo chido, algo chido. Y... ¡Voxy Boo, hermano! Ok, no me quejo, no me quejo. Agarro mis cositas, botón de ataque, detector. Y estoy listo, chavales. ¡Vayan a esconderse, desgraciados! ¡Chavales, están listos! ¡Yo estoy preparadísimo con Voxy, hermano! ¡Yom, yom, 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 yom! De verdad que está todo, está cerrado. Amigos, tenemos que ir al generador. Alguien acaba de activar unos generadores por ahí. Estoy viendo. Hermano, qué cool me veo. Vale, adiós. Estamos esta Voxy gigante. Que nos vaya, que te vaya bien. Vale, activamos los cubadores. ¿Dónde están? No, 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 no. Yo me lo hago, yo me lo hago. A ver, ¿dónde están los generadores? Están lejos, eh. Están lejos. No va ninguno. Acá, acá, por acá, por acá. Por aquí, por aquí. Espérate, mira. Ven, 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 ven. Ven por acá, por la derecha. No va ninguno de ustedes, desgraciado. ¿Dónde están? Malditos. Un lugar bonito, hermano. ¿Qué más puedo decirte, papi? Estamos en un generador. ¿Reparando el generador? ¿What? ¿Este generador? Yo lo vigilo. No lo sé. Sí, échale allá, chingaguas. Quiero por 50, hermano. Ah, no, aquí no están. ¿Quién quiere que lo sea? ¡Oh, hermano! ¡Chichito! ¡Hola, aquí! Primer generador, listo, hermano. ¡No, desgraciados! Amigo, amigo, PJ. ¿Tú viste a alguien? ¿Viste a alguien que está por aquí? Ok, corre, corre, corre. Si no va nadie. A ver, uso mi detector. Mi detector no me dice que hay alguien aquí cerca. ¡Ah, no! Espérate aquí. No, mi cerebro me está engañando. ¿Dónde están, malditos? ¡En ningún lado, hermano! ¡Oh, otro generador! ¡Acá, miren, miren, miren! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Dónde están! Mírense por aquí, por aquí. ¡Dios mío, Dios mío! ¡Méntese, méntese, méntese, méntese! ¡Mírense, miren! Yo me voy a meter la cubina. ¿Pasé? Oye, por aquí un generador, por aquí un generador. Tienen que estar aquí, tienen que estar aquí. ¡Buenas! ¡No están aquí! ¿Qué? Ahí voy yo. No, no, no estamos ahí, hermano. Es que nomás nos vas a encontrar. Ok. No, no, no. Acá hay otro generador. A ver, ¿dónde están? ¿Están por aquí? ¡¿Cómo?! ¡No! ¡No, no! ¡Frio, frío, frío! ¡Desgraciado, desgraciado! ¡Lo estoy buscando! ¡Activo esto! ¡Dos generadores! ¡Por fin están aquí, malditos! ¡Rota, rota! ¡No! ¡No! ¡No, no! 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 ¡Dos, hermano! ¡Dos! ¡Solo queda el Dani! ¡Amigo, jamás me vas a atrapar! ¡Es súper rápido! ¿Dónde estás, maldito? ¿Dónde estás, güey? ¡Uy, uy, uy! ¡Este generador ya está listo! ¡Falta ese generador acá a la izquierda! ¡Un tercer generador, papi! ¡Para escaparse, ¿verdad? ¡Uy! ¡Mira dentro de ti, hermano! ¡Adiós! ¡Adiós, papi! Ok. ¡Lo repuro rápido! ¡Desgraciado, desgraciado! ¡Adiós! ¿Cuánto que lo reparo? ¿Cuánto que lo reparo? ¡Hola, hermano! 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 ¡Oh, no! ¡A huevo, gané! ¡Casi! Siguiente persona en buscar. ¡Ay, qué bonita cabeza! Es más, chicos, no se preocupen. La pongo yo. Ahí está. Estoy más cabezón. Ok, chicos. Vamos a levantar la cara. ¡Pum! ¡Papacracio! ¡No! ¡Andale, viejo! ¡Papacracio! ¡Qué lejase! ¿Cuál quieres que te toque, hermano? El oscuro ese. La araña. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Le tocó Huggy Wuggy, hermano! ¡No le tocó el negro! Bueno, no pasa nada. Me gusta. Bueno, está bien. Ve a convertirte, hermano. Y agarren todas sus cosas rápido, chicos. ¡Rápido, listo, hermano! Me pongo esto y... ¡Rápido, corren antes de que se prepare! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, bosque! Y cerrada, hermano. Cerrada, vale. Vengan por aquí que luego por acá creo que hay un... Hay un... Cozo. A ver, activo esto. Ok, nosotros seguimos. No hay ningún generador cerca. No hay ningún generador cerca, vale. Ok, mínimo hay que ganar una ronda, chicos. El poder de mi cabeza me ayudará. Aguas porque... Aguas porque este güey es un sapo, ¿vale? Es un sapo. Ese güey te dice dónde están todos. Vamos a vender. Que te tronamos, papá. Ah, vale, por aquí hay un generador. Vale, síganme, chicos. Yo soy experto en esto. Vale, vamos a entrar por aquí que ya está abiertote. Perfecto. Y yo lo reparo y échenme aguas. Vale, rapidísimo. Perfecto, perfecto. Repárate, 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 repárate. Vale, muévete, muévete. Actívate, activa el generador. Se está moviendo. Y... No viene, no viene nadie. Vamos a correr. Va a correr, va a correr. Uno de cuatro, uno de cuatro. Espirro, espirro, chicos. Corra. Derecha. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, ahora. Derecha, derecha. ¿Estás bien? ¿Estás perdiendo? Estoy un poquito perdido. Oye, Killy, güey, no lo hemos visto todavía, ¿no? Como un cazador. De momento, eh. Aquí, aquí hay otro generador. Miren, ahí de enfrente. Vale, esto usamos el desornillador. Perfecto. Menos malo, Panca. Esto ahí no lo vemos, hermano. Rápido, rápido. Reparo, reparo, reparo. No hay que cantar, Víctor. No, rápido, rápido. En ningún lado, Víctor. Reparando generadores, Panca. Es lo único que te puedo decir. Vale, y... 100%. Ok, otro generador de cuatro. ¡Vámonos! ¡Dos danzos! ¡Corran! 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 ¡Corran, correle, corre, hermano! ¡Rápido, rápido! ¡Ahí salgan! ¡No! ¡Casi voy a montar, casi voy a montar! ¡Buenísima, Dani! ¡Escapa! Vale, vale, vale. Vamos por aquí. Casi, casi, casi. ¡Corran, corre, corre! ¡Aquí viene! ¡No tienes alfocresil! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Casi! Acá, acá hay otro, Lina. Acá hay otro. ¡Sígueme, sígueme! ¿Qué te vas a hacer? ¡Diabén, Dicoy muere! ¡Sí, mi hijo! ¡Venga! Voy a reparar un creador mientras, chicos. Estoy en uno. Vale, ¿ok? Reparamos este. Reparamos, 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 reparamos. Con cuidado. ¡No lo traigan hacia mí! ¡Dani! ¡Tres de cuatro! ¡Tres de cuatro! ¡Corre, Dani! ¡El de más raro! ¡No, no, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No se sacrifico! ¡Oh, la madre! ¡No, no, no! ¡Macracio, venga por mí, maldito! ¡Toma, piedrazo! ¡Toma, piedrazo! ¿Quieres otra? ¡Toma, piedrazo! ¡Piedrazo! ¿Verdad que? ¡Adiós, Macracio! ¡Que te vaya bien, hermano! ¡Diabén! ¿Dónde estás? Me fui, me fui. Me desaparecí, hermano. ¡Hola! Nada, 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 hermano. No, nadie, nadie. Tengo que encontrar a Linda. La tengo perdida. Estoy viendo el último generador, chicos. Bueno, chicos, no. Solo queda Linda. Vale, vale. Rápido, 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 rápido. ¡Aquí, Macracio! Yo te sigo, hermano. Rápido, rápido. Perrito. Aquí, Linda, repara, repara conmigo. Ayuda, no sé. ¡Ay, perrea, perrea, perrea! ¡Cuatro, cuatro de cuatro, chicos! ¡Cuatro de cuatro! Ok, Linda, sígueme, 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 sígueme por acá, sígueme por acá. Yo pensé el camino. Lo conozco como la palma de mí. No, no lo conozco, la verdad. Bueno, sígueme, 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 ¿vale? Confía en moi. Llevo piedras, llevo piedras. El que encuentre lo dio un piedrazo. Rápido, rápido, rápido. Sí, Macracio, te la guardo para ti, hermano. ¡Piedras, se corre! ¡Ah, la pasó! ¡Piedras, se corre! ¡Piedras, se le fueron, se le fueron! ¡Ay, la madre! ¡Vale, Linda, corre! ¡Esa bruja en el adoblo, es gracioso! ¡Ahí está, ahí está! Tengo otra piedra, tengo otra piedra por aquí, linda, sígueme. Ok, creo que estamos bien, ¿eh? Creo que estamos bien, lleva piedras, lleva piedras. Creo que lo siento. ¿Qué sientes, Dani? ¿Qué sientes? Siento su presencia, hermano. Está por aquí cerca, hermano. No, por aquí no es, por aquí no es. ¿Vienes por detrás de mí, linda? Sí, pero ya te... Aquí estás. Vale, vale. Es que tienes que ser rápidos. Tenemos que llegar al tren. Mira, una piedrita, una piedrita. Me la llevo, ok. Vale, con cuidadito, con cuidadito. ¡Eh, ahí está el chismoso del PJ! Te digo que ese güey es bien chismoso, nos zapea. Les dice a todos dónde estamos. ¡Oh, espérate! El PJ es el de los primeros que encontramos. ¡Vamos, pero nos perdí, hermano! ¿Dónde están? Es por aquí, es por aquí, linda, confía en mí. ¿Aquí? Es por aquí. Y me perdí. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Toma, piedrazo! ¡Adiós, por qué gracia que te vaya bien! ¡Adiós, hermano! ¡Adiós, hermano! ¡Corre, linda, corre! ¡Métete al tren! ¡Métete al tren! ¡No, desgraciados! ¡No, desgraciados! Chicos, el último que queda por buscar es... ¡Dari! Vamos a quitar la cabeza del abuelo por aquí. Ahí está. Vamos a sacar ahí. ¡Bum, Dari, hermano! Perfecto. Salió chiquito, pero se parece al real. Bueno, chicos, llegó el momento. Sin ver, chicos, sin ver, sin ver, sin ver. ¡Pah! Ok, a ver, a ver qué toca, a ver qué toca, a ver qué toca, a ver qué toca. A ver qué tocó. ¿Qué tocó? ¡Ah, tocó Kili, Willy! ¡What up! Ok, hermano, perfecto. No había salido. ¡Felicidades, Dani! Eres Kili, Willy. Vale, llévense todos rápido, chicos. ¡Vámonos, vamos rápido! ¡Tres, dos, uno! ¡Corran, chicos! Ya, ok, está cerrada la puerta. Vamos a buscar rápido. ¡Eh, por aquí yo me escondí! ¡Piedras, piedras! ¡Eh, por aquí nos puedo esconder! Mira, sí. Bueno, tampoco te escondes muy bien. ¡Amigos! ¿Dónde estás? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vétanse! ¡Tengo una piedra! ¡Pero aquí las escuchas, siento! ¡Es un puerto! ¡What the fuck! ¡A la magua! ¡Vámonos, nada! ¡Qué maldito, de gracia! Está bien, épico. Espérate, Dani, quiero ver tu ataque, ¿vale? A ver, ataca. ¡Mira! ¡Madre, hermano, qué épico! Me encanta, me encanta. ¡Adiós! Busquen generadores, chicos. Activen su podercito. No veo nada. ¡Aquí, aquí! Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Ok, 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 ok. Vale, perfecto. Aunque no esté el Dani ahí. ¡Adiós! 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 Por aquí no hay nada, por aquí no hay nada. Tiene que haber un generador por aquí, hermano. ¡Qué más vienen! ¡Corre! ¡Solo conmigo! ¡No, de gracia! ¡Se le ha hecho perroca! ¡Vale, tengo una piedra! ¡Uy, choy, choy! Tengo una piedra por aquí. Ah, perro, aquí está encarcelado Box. Ah, que hay un generador para Cracio. Vale, por aquí a la izquierda, por aquí a la izquierda. Rápido, rápido, que es más rápido que nosotros. Ah, por aquí. Vale, aquí, desornillador. Perfecto. Vente, 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 para Cracio. Chicos, ¿dónde está...? ¡Ah, vale, ya los encontré! Ok, bienvenidos. ¿Cómo andamos? ¡Reparemos! ¡Hay que pegarle, hay que pegarle! ¡Ataquen, ataquen, ataquen, ataquen! Estoy reparando, estoy reparando. Si lo ven al desgraciado, le tiramos una bolota, ¿ok? ¡Tírenle bolas! ¡Tírenle bolas! ¡Se fue para el otro lado! ¡Uy, ¿será? ¡Se está borrando, será! ¡Un generador, un generador! Ven aquí, desgraciado, ven aquí. ¡Está seguro! ¡Uy, no me hiciste daño! ¡Oye! ¡Oye, desgraciado! ¡Hola, todo fue el desgraciado! ¡Sí, me dio! ¡Sí, me dio! ¡Sí, me dio! ¡Ya, perfecto, perfecto! ¡Oye, acá hay otro generador, chicos! ¡Piedra, piedra, piedra! ¡Por mucho! ¿Dónde están, amigos? ¡Toma, piedrazo! ¡Oh, what? ¡Adiós, Dani, que te vaya bien, hermano! ¡Llévate la piedra para que no se vea muy bien! ¡Llévate la otra! ¡Ahí está! ¡Oh, toma, piedrazo! ¡Hala, otra vez! ¡Repara, repara, repara! ¡Tírenle piedrazo, tírenle piedrazo! ¡Eso, eso! ¡Por encima, por encima! ¡Yo también! ¡No los veo! ¡No veo nada, no veo nada! ¿Dónde están? ¡Hola, mamá! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven aquí, desgraciado! ¡Piedrazo! ¡Venos! ¡Otra vez! ¡Perdón, Dani, es que nos cae mal! ¡Vale, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Ahí está, perfecto, perfecto! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Maldita hijita! ¡Ven por acá! ¡Déjate! ¡Uy, yo creo que perdimos al abuelo, linda, eh! ¡Yo creo que lo perdimos! ¡Tiene el poder, linda! ¡Búsquen! ¡Ah, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno! ¡Ahora sí, maldita! ¡Que se muera, que se muera! ¡Ahora sí, maldita! ¡Que se muera, que se muera, que se muera! ¡Gracias! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Repara, repara, repara, repara! ¡Uno menos! ¡Quedan dos! ¿Dónde está hecho? ¡No, ahora son dos bichos, ahora son dos bichos! ¡Ya casi! ¡Ya casi, ya casi! ¡3 de 100! ¡3 de 100! ¡Vámonos, vámonos, rápido! Ok, nos queda uno más, nos queda uno más. Confío, yo, confío. ¡Ey, otra vez tú y yo en la final, eh! Lo anterior ganamos tú y yo juntitos. ¡Qué bonito! ¡Ey, ya estamos una misma! Vale, no veo, no veo, no veo, no veo el generador, no veo el generador. Nada más les digo que ahora va a tener un compañero, hermanos, así que tengan mucho cuidado. ¡Maldito, maldito pejo! ¡Oh, bueno, pero si este güey está aquí, sin idea que estamos cerca de la salida! ¡Agarra bolas, mijo! ¡Ah, sí, es verdad! ¡Hay que agarrar las bolas! ¡Ay, qué rico! Vale, por aquí está el generador que falta. Mira, 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 sígueme, 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 soy un experto. ¡Ah, vienen! ¡Mendio, corre! ¡Corre tú! ¡Perfecto, perfecto, 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 perfecto! Vale, lo lamento, linda. Tengo que reparar. ¡Te cagas tú! ¡Ah, sigue arriba, hola! ¡Piedrazo! ¡Ah, no, Juan! ¡No, Juan, Juan, Juan! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Por qué me rafaguearon? ¡Rápido, ay, ay, ay! ¿Dónde están? ¡Muy bien! ¡Cuatro, cuatro de cuatro! ¡Adiós! ¡Muerta! ¡Adiós, chico! ¿Mataron a linda? ¡Ahora, chico! ¡Nomás quedas tú! ¡No, hermano! Por ahí escondido, por ahí escondido, hermano. ¡No manches, güey, que ya murió! ¡Soy el último contra tres, güey! ¡No voy a ganar! Ok, espérate. Mis cálculos son correctos. PJ Pug está cerca. Claro, ¿qué? No, creo que estaba por acá el desgraciado. A ver, espérate. ¿Sí estaba por aquí? ¿Sí o no? ¡Estoy perdido! ¡Qué será, desgraciado! ¡Adiós, que te vaya bien! ¡No, maldita rata! ¡Adiós, adiós! ¡Chico! ¡Adiós! ¡Pancracio se me va por allá, por allá! ¡Adiós! ¡No saben por dónde me fui! ¡Se metió por un toalcito todo raro, chico! ¡Ya no sé dónde estoy, hermano! Vale, ok. Nos vamos por acá. Nos vamos por aquí. Escapamos. ¡A ver! No sé si ya ganamos con esto, hermano. Ya ganamos. ¡Estoy solito! ¡Devuelvete, Dani! ¡No, no, no, desgraciado, no! ¡Adiós, Pancracio! ¡Que te vaya bien, hermano! ¿Vale por aquí? ¡Ah! ¡Piedrazo! ¿Otra piedra? ¡What the fuck! ¡Que te vaya bien, hermano! ¡La rata, la rata, la rata! ¡No, no, no! ¡Rata! ¡Maldita rata, que no alcanzo! ¡Adiós! ¡Adiós, hermano! ¡Adiós, hermano! ¡Adiós, Dios mío! ¡Me subió al tren! ¡Que te vaya bien, desgraciado! ¡He ganado! Espero que les haya gustado, chicos. Puchi, puchi, pú. Y estos personajes de Huiwi también espero que les haya gustado mucho. Y, pues, yo qué sé. Deja tu like, comenta, quesadilla. Y, perdón por la voz, estoy lastimadito. Pero, bueno, los quiero mucho. ¡Wiii! ¡Bailecitos en son! ¡Adiós! ¡Adiós!